Vamos a empezar a hacer nuestro postre, ya se vienen sartenazos, ya hay de todo, pero voy a hacer el postre rápidamente, miren, para el postre, directamente, vamos a agarrar, estos son higos de los secos, ¿se ven? Los higos secos lo que yo hice hoy fue, o ayer, colocarlos, si fue ayer los pones en leche fría, si es hoy, como lo hicimos, leche caliente para que se hidraten. Higos, leche caliente, ahora sí, los escurrimos, los sumerjo, pero acá voy a hacer lo que es un semifredo, un postre sería helado de higos, podría ser de café, podría ser de chocolate el semifredo, podría ser de diferentes frutas, de frutillas, de lo que quieras. Vamos entonces a colocar leche para hacer el semifredo, la leche donde remojé a quién? Los higos, la empezamos a calentar, por el otro lado, un poquito de azúcar en la leche, un poquito de azúcar sobre las yemas, ahí. Ah, yo veía, había un poquito de perejil, pero era en la tabla. Entonces, yemas, acá, azúcar. Empezamos a mezclar, ahora vamos a hacer el semifredo, vamos a estar batiendo crema un poquito, ahí. Y el semifredo va a tener, por un lado, las yemas cocidas en leche, por el otro lado, los higos remojados que tenemos, y por el otro lado, crema de leche, ¿de acuerdo? La crema de leche. Si me dan, bato la crema de leche, ¿eh? Si quiere. Sibuleki, usted quiere. ¿Usted quiere? Muy bien, gracias, Mini. Quiere. Crema, azúcar. Acordate que si usas la crema chantilly, la tradicional, se hace con crema más azúcar semolada. ¿Saben cuál es el azúcar semolada? No. La que usan siempre, la para hacer el café, el mate, el azúcar blanca que usas. El común, muy bien. Y bueno, azúcar... ¿Semolada se dice? Bueno, yo le digo semolada para confundir a la gente. Excelente. Pero si se usa el azúcar común, porque pueden usar azúcar impalpable, el azúcar impalpable la utilizás normalmente cuando te olvidaste de poner azúcar. Sí, típico. A último momento, porque si no, no se funde. Acá lo que logro es que se integre el azúcar durante el batido. Si le agrego al final, soné. Entonces, la enseñanza es, si hago crema chantilly, la azúcar va desde el inicio antes de batir. ¿De acuerdo? Si te olvidaste de endulzar, no le pongas azúcar normal. La común, la semolada, la blanca, si no ponele... Impalpable. Impalpable. Azúcar en polvo, como le dice Carla también. Muy bien. Muy bien. Claro. Perfecto. Vamos a batir. Ahí. Ahí está. Rinaldi me está torturando con la cantidad de sartenazos. Sí, quiere, quiere. Recibió mucho informe. Hablando de batir, Peña. Roberto. Sí, señor. Venga, venga, porque usted puede batir. Pero cómo no, pero... A la voz. Mire que yo, a mí me gusta mucho el tema de la cocina. ¿Le gusta cocinar? Sí, lo vi, lo vi, es morfí. ¿Por qué no lo viste realmente? Con Yudica lo vi también. Con Yudica al dente. Lo veo en todos lados. Lo vivo. Bueno, pero uno tiene que... No, me parece muy bien. Uno tiene que... La verdad que aparte... Es que hay que laburar y hay que... Hay que laburar y tenemos los chiquitos. Les mando un beso. Abril, a Carolina, a Santino, que está en el cole. ¿La conoció usted? Sí, por su peino. Eso es. Todo lo que hizo es muy bien. Aparte, los chicos están hoy en día cada vez más inteligentes. Fijate que Abril me dice... Papá, dice... ¿El más grande es Gabriel? No, Abril es la del medio. Abril, a Abril. Me dice, papá, ¿te acordás? Dice que me dijiste para fin de año, si pasaba de grado, me regalaba una bicicleta. ¿Y? Le digo, sí. Bueno, te la ahorraste, me dijo. ¡No! Eso es increíble. Pero igual el chiquito está... Lo trató de ayudar la nena. Está bastante inteligente. Como esta mamá que se sube con el nene al colectivo y le dice... Una viveza argentina para no pagar. Dice, bueno, mirá, cuando subamos al colectivo, vos decís que tenés cuatro añitos. Ah, ¿cuánto tenías? Cinco. Así no pagás el colectivo. Dice, bueno, mamá, se suben, viste, estaban en el viaje, venía al colectivero y lo mira. Y lo vio medio grande. Y lo vuelve a mirar y dice, nene, vos qué edad tenés. Dice, cuatro. Dice, ¿cuándo cumplí cinco? Dice, ¿cuándo bajé del colectivo? ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me gusta que la familia ve este programa, ¿eh? Sí. Esa cosa del amor es realmente maravilloso, ¿eh? Cuando las parejas se entienden, ¿eh? Y se llevan muy bien. Como esta pareja que estaban ahí sentados y ella le dice a él, mi amor, dice, te hago una pregunta, pero se me es sincero, ¿me ves gorda? Dice, no, mi Buda. ¡Perdón! ¡Ni vida! 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 Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto. Ese, bueno, usted tiene que saber, Peña, que ese era el Buda chino. Claro. Porque hay un Buda también en la India, el delgado. Depende del Buda. Ah, ahí el señor. Yo conozco al delgado, ¿eh? Al delgado no lo conozco. ¡Ay, del... no! ¡Ah, mire usted! No, no sabía. Bueno, en la India todo el Buda no es gordo. Es el Buda, el Budismo cuando llega a la China es de la abundancia, gordo. Nuestro Buda. Claro. Nuestro Buda. Usted sabe por qué. No. Nuestro Buda. Hay cosas que... Yo he visitado varios lugares del mundo y recién ahora me enteré que, por ejemplo, hubo... hay un país que lo nombraron porque no se sabe si la gente va a llegar a tiempo o no. ¿Cuál? ¿Irán? ¡No! ¡Está bien! Bueno, muy bien. Ya está. Vamos. Mirá. Ahí. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo con los higos, entonces, el postre helado. Un poquito de leche, yema de huevo. Acá vamos a ir rápido ahora, ¿eh? Las yemas al fuego para el postre helado. Mezclo. El otro día hice algo parecido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hice lo que se llama crema inglesa, que les dije que es una base muy, muy conocida en la pastelería. Entonces, acá cocino las yemas. El color más oscurito se debe a quién? Básicamente se debe a los higos, que remojé los higos en la leche que ahora estoy cocinando. Entonces, por eso, ahí toma mucho, mucho sabor la crema higos, porque los remojamos en higos. Los higos en esta leche. Son yemas, azúcar, la leche donde remojamos los higos. Ahí va. Veo que espese la olita. Cuidado, porque esta receta tiene bastante yema, y básicamente se corta rápidamente. No hay que confiarse. 75 grados aproximadamente la temperatura de hoy. Pero no te confíes. Cuando ves que está, ves que es una ola espesa, vos viste, lo llegás a ver en casa o no. Que ya no es agua esto. No tiene, tiene ya más densidad. Una ola más pesada. Aparte veo que estaba lleno de espuma y que ahora la espuma ya empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer la espuma que tenía en la superficie. Esto es igual a decir, Ariel, sacá esto porque se corta. Ahí está. Sobre esto se hace así. Sobre agua y hielo enfrían la crema. Ahí. Le vamos a agregar a esta mezcla, le vamos a agregar, ¿sí? A esta mezcla los higos. Los higos, estos que son los que remojen leche, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Los higuitos. Qué rico que se ve. Esto es muy rico. Le vamos a poner, los higos quedan bien con algún alcohol. ¿Sí? Igual que las pasas de uva, ¿vieron los que remojan higos, pedacitos de higos en algún rum y después se lo ponen al helado por arriba? Con vino no. Con vino van bien, pero no en el postre. En el postre buscamos alcoholes generosos. Por ejemplo, un poquitito de rum. ¿Sí? De rum. Un jerez puede ser, es más seco. Es seco, tiene otro sabor. Pero puede ser también el jerez. Sí, un verde. Acá busco un rum que va bien. Bueno. ¿Sí? También diferentes licores. Estos pueden ser. Hay algunos que le ponen un poquito de licor de café a este postre y le queda muy bien. Acá estoy sobre agua y hielo. Si esto se mantiene caliente, tengo un problema. Bueno, el problema es que la parte que viene no va a resistir. Ahí. Mezcla que si esto que viene no está tocando el agua. Miren, algo importante. Ahí. Un poquito de regalar el agua. Fíjense, estos son los higos para el postre. Como si haces este postre y todavía es temporada de higos frescos, podemos agarrar, cortar unos higos. Qué rico que está el dulce de higo que hicimos. Está riquísimo. Así que esta era la época, hasta hace unos días, de hacerse el dulce para todo el año de higos. ¿Sí? Los higos, para los que preguntan, algunos que me preguntaron, che, se comen con piel. El higo se lava. Y se come todo. ¿Eh? Y. Sí, sí. Así como va. ¿Les digo algo? Está muy ricos. Ay, por favor. Miren. Fíjate para el postre, ¿eh? Ahí lo armo. Higos. Un poquito, nada, pero de manteca muy poquita. Podés poner los higos ahí. Nada más los calientan. Ahí. Ahí están. Higuitos. Es para acompañar el postre. Está bueno. Una vez que están, les pueden poner a penitas azúcar. Por ahí. Un poquitito, así el juguito va a estar bien. Ahí. Eh, que no se queme el azúcar. Nada más. Fíjense. Eh, ahí. Y se doran muy ligeramente. Ahí vamos. ¡Fuego! ¡Fuego! Muy bien. Higos flambeados. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, los higos están. Vamos con el postre. La crema que había batido. ¿Se acuerdan lo otro que tenía? Las yemas cocidas con la leche de azúcar. Que las cocinamos, las enfriamos, le agregué a esa mezcla, le agregué a esa mezcla directamente los pedacitos de higos que habíamos dejado que se ablanden en leche caliente. Entonces, simplemente este postre siempre se hace. No hay gelatina, podés ponerle, pero normalmente es un postre que va del freezer a la mesa, es un postre helado. Entonces, no hay gelatina, es la mezcla de las yemas con los higos. Entonces, incorporamos la crema así. Ahí. La crema chantilly. Dan ganas de... Tiene los pedacitos de higos, los voy a hacer con la cuchara. ¿Ven? Vuelvo a insistir, si querés que no sea un postre congelado, que nunca se va a poner duro como un cubito de hielo, básicamente por la cantidad de azúcar que tiene la receta. Está formulada para que nunca se congele del todo. Si querés que guardarlo en la heladera y que tenga textura, no tenés otra que ponerle gelatina. Pero este postre, originariamente, nunca los parfait helado tienen gelatina. Simplemente es una fórmula. Acordate, ¿vieron cuando van a la heladería? Que un día el tipo pone el heladero, el señor heladero pone el helado en el cucurucho o en el vasito y se mantiene por más tiempo y otro día vos vas, lo pone y rápidamente se empieza a derretir. Bueno, cambió la fórmula. O alguno de los productos que tenía el helado tenía más o menos poder endulzante. Porque a veces es difícil que la fruta sea toda igual, que endulce de la misma manera. Vos te comes un durazno, a veces tiene más azúcar, a veces menos. Entonces, la fórmula a veces cambia y no es que hace más calor o menos calor. Se funde porque cambió la receta. Sin que él, a veces es difícil encontrar todos los productos que siempre sean iguales. Entonces, estos postres están formulados para que nunca se vuelvan como un cubito de hielo en el freezer. Que siempre lo puedas cortar, esté frío o refrescante. ¿De acuerdo? Y este es entonces la mezcla que hicimos. Vos lo podés enfriar en este bowl y después servirlo con textura que tenga con una cuchara para hacer unas quenel, lo que sea. O directamente podés agarrar, los pedacitos que ves son de higo, ¿sí? Yo, lo más fácil para mí es ponerle al molde que estoy utilizando. Este molde se llama media caña. Ponerle al molde media caña un papel film. ¿Ves que le puse, está forrado con un papel film? Entonces es más fácil y más higiénico después para desmoldar. ¿Sí? Sí. Ahí lo cargué bien. ¿Media caña se llama el molde, el tamaño del molde? Media caña es porque este molde, si lo ves, es como la mitad de un tubo. De una media caña, así lo vas a comprar. Dame un molde, media caña. ¿De acuerdo? Entonces sí, lo cierro, lo golpeé para que pierda el aire. También los que no les gusta hacer el molde y sos más fana de los vasitos, desde ya que se pueden hacer en estos vasitos así, ¿sí? Cargas vasitos, individuales, ¿sí? Pueden ir al freezer y una vez que están, entonces vamos a hacer así. Vamos a agarrar. Semi-fredo. ¿Se ve? Vieron que recién lo saqué del freezer y ¿cómo está? Duro. Está perfecto. Sí, pero se puede cortar perfecto. No está congelado. Muy bien. ¿Se ve? Qué increíble. Excelente. A ver. Unbelievable. Es único. Te tiene que gustar. Acá tengo... Agu, Agu. Les voy a decir la verdad porque no les miento nunca. Tengo un problema. Que no. Que las heladerías lo solucionan más fácilmente. ¿Vieron el helado? ¿Alguna vez les pasó? Miren esto. El higo está congelado. El postre no. ¿Vieron en los helados que la fruta a veces es un hielo? Las frutillas cuando el helado por ahí no es de tanta calidad. Porque las frutillas para el helado se compran tratadas para ponerlas adentro del helado. Porque si no, un helado está en el freezer y vos lo comes y es cremoso. Si no están tratadas, las frutillas se vuelven duras como el hielo. Entonces tienen que estar, las meten en una solución de azúcar, etcétera, para que no se congelen, pero que les llegue el azúcar adentro a la fruta. ¿Sí? Y este es el pequeño problema que yo estoy arrastrando alguno que otro, porque está muy frío el higo. ¿Sí? Y la mezcla no. Entonces, ponemos ahí. Directamente vamos a... El chino me mira porque me dice, te dije que no lo cortes. Bueno, pero lo quería cortar para explicarle a la gente, chino. Bueno, ya se viene el matambre al horno. Ay. Ay. No te higo lo que es eso. ¡Ah! ¡Ah! Ahora le voy a... Dame que le quiero, a Robertito Peña le quiero poner en un platito una decoración para el acorde. ¡Qué grande! Muchas gracias. Ahora se... Muchas gracias. Aparte ahora que está hablando de helado, ¿sabe qué? ¿Qué? Me hace acordar a este nene que viene corriendo. Dice, abuelo, abuelo. Dice, ¿qué pasó? Dice, dame 40 pesos que hay un señor desesperado gritando en la calle. Dice, 40 pesos, sí, dame que hay un señor desesperado gritando en la calle. Dice, bueno, tomá. Sale corriendo el pibe y dice, pará. Dice, ¿qué grita? Helado. Helado. ¡Ah! ¡Bravo! Es un genio. Es un genio. ¿Sabés dónde me lo enseñaron ese? No. En un país que lo nombraron porque no se sabe la gente para qué está ahí. Ah. ¿Cómo? Pakistán. ¡Ah! ¡Pakistán! Bueno, hoy estoy, mira, hoy me abres y soy un abanico de humor. ¡Pakistán! ¡Buenas gracias! ¡Muy bien! ¡Dale, vamos! Once y veinte y tres minutos. ¡Pakistán! ¡Pakistán! este es para nuestro invitado es una tormenta de fachas es una cuchara que se le está haciendo agua a la boca a ese muchacho no tiene desperdicio excelente quien lo hizo Rinaldi ese lo hizo Aria Rodríguez Palacio muy bien para usted también hay Rinaldi no se ponga loco lleve una bandeja a la mesa chino para que todos coman